Revolución de pensamiento Habrán pasos que he llegado, más que listo y preparado Directo desde los cabos, no me quedaré callado Resaltan los compases de la nota, gota a gota Se denota pensamiento y expresión Fluye la rima por mi boca Yo no necesito rocas para romperte los vidrios Bajo en el vinilo, sigue el hilo con sigilo El disco de doble filo, los amplia con estilo Y lo trata como cupido Estoy a vencerio de la cuna al cementerio Sigo escribiendo rimas y no necesito imperio Ni familia ni disquera o que la radio patrocine Que el hip hop se encuentra muerto, tú dejar que lo imagines Revolución de pensamiento, esto es mi nueva propuesta Abre bien esa cabeza que esta es la testa maestra Que detesta esta sociedad honesta Donde el país se va a la mierda y eso a nadie le interesa Los libros sobre la mesa, vete preparando reta Pásale esta feta, pase pase, pongo el mix sobre la base Luego la conciencia en praxis Libro de pensar No me importa lo que hiciste o lo que ahora haces A los raperos no se le educa con balas sino con clases Llevo tiempo escribiendo sobre libretas pensamientos que brotan de mi cabeza Como guanaceito hirviendo, deconstruyendo este presente para formar el futuro 100% underground, eso si te lo aseguro Vamos derribando muros del cerebro del sistema Porque si naciste libre, hoy te aprietas la cadena Hago que valga la pena, esto es real hip hop Como dice Baku M, una postal pa'l corazón Atento a lo que te traje, me sobra coraje y las millas de octarnaje La maquinaria de la conciencia ha comenzado su viaje No aplaudiré tus trabalenguas si no tienen un mensaje Entro de repente como un mente como un ente Consecuente del presente, el pensamiento divergente Este flow está caliente, la rima inteligente Solo quiero que tengas presente que Yo también crecí en un barrio y conozco la violencia Pero yo no tiro balas, yo resisto rap conciencia Dime tú que me haces real obtener la ropa o la cachucha Lo que dices que rapeo lo que ahora mismo escuchas Una jornada de protestas contra la reforma Lo que dices que rapeo lo que ahora mismo escuchas Durales importadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto Libre de pensar, pensar La maquinaria de la conciencia ha comenzado su viaje Es el de constructor No aplaudiré tus trabalenguas si no tienen un mensaje Organizaciones y colectivos sociales Mando en la estructura 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Yo soy un rapper común que bailó en la old school Con los pasos de un b-boy, no sé si me entiendas tú 1, 2, 1, 2, 1, 2, dime, dime quién llegó Es el de constructor He visto últimamente que el hip hop se está pudriendo Por los nuevos rappers toys Denigran al movimiento Que pende de un hilo Basura por kilo Copian rimas o estilo Que hasta copian los scratches del DJ en los vinilos ¿De quiénes son esos púpilos? No me hables de calle cuando vives en una casa Duermes en una cama y tienes cadenas de plata Hablame de calle cuando en verdad vivas en ellas Y tu único techo es el cielo con las estrellas Los campesinos sufren un despojo de sus tierras Y los recursos naturales El artículo 123 constitucional que son Otro triunfo de la revolución mexicana Hoy pisoteado con las reformas neoliberales De modificación al 123 de la ley Vamos a fortalecer la jornada de lucha Vamos a impulsar Reproducción de pensamiento ¡Ajajajaja!